En el oficio, Jefferson Mena Sánchez, gobernador del Chocó, aclaró algunos puntos sobre la aparición de un oficio que presuntamente fue originado desde la Secretaría General y en el cual hacen aseveraciones que buscan desestabilizar su administración. Según el mandatario, el supuesto oficio fue dirigido al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en donde se le solicita realizar una inspección a las oficinas de la entidad debido a una serie de irregularidades que presuntamente se han detectado desde su llegada al cargo. Mena Sánchez manifestó que este documento es ilegítimo y no fue elaborado por esa secretaría, y mucho menos la firma que allí aparece fue estampada por la titular de este despacho. Resalta además que con la elaboración del panfleto se deja al descubierto la perversa mentalidad de algunas personas que a través de artimañas dejan en tela de juicio las actuaciones de la administración departamental. Por último, el gobernador expresó que elevará las respectivas denuncias y quejas ante los organismos competentes en aras a que se inician las investigaciones correspondientes y que se castiguen a quienes resulten responsables de este hecho, y reiteró el absoluto y total compromiso para sacar adelante al departamento del Chocó en estos momentos de crisis, e hizo un llamado a la comunidad para unirse y demostrar que los buenos son más, y aseguró que no declinará ante las fuerzas oscuras que tratan por todos los medios sembrar dudas sobre sus actuaciones, porque su propósito al aceptar el cargo asignado por el presidente Iván Duque fue para hacerlo mejor por el departamento y que su plan no es dividir o perseguir sino trabajar por su gente.